Te recuerdo que todos los comentarios y la música que propone Martín Bricio lo podes encontrar en nuestra página web www.goodnews.com.ar ahí podes disfrutar de todo lo que te mostramos aquí en Good News durante todas las semanas y tenemos la alegría de tener hoy una de las bandas más conocidas de Córdoba Juan Terrenal, estamos con el vocalista de la banda, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Estamos en un auge de bandas en Córdoba, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que es una etapa de mucho trabajo, de que se están empezando a ver los frutos de muchos años de laburo de bandas y me parece que es un buen momento para que alguna despegue porque ya se están trabajando, ya se está trabajando a nivel profesional y creo que es muy buen momento de las bandas de Córdoba Hay como una medida con Buenos Aires, ¿se miden ustedes? No creo, eso me parece que era un poco antes Actualmente me da la impresión de que hay una realidad propia que se la está aceptando Hay pruebas irrefutables a esta altura de que las bandas inclusive de Córdoba funcionan en cualquier parte del país Contame en el caso de ustedes, de Juan Terrenal, ¿cuánto les cambió la carrera aquel concurso en obra en 2002? Tiene que ver más que todo con una cuestión interna de la banda Porque uno cuando trabaja en lugares como Córdoba o se queda en lugares, empieza como a girar en falso y tiene una realidad que por ahí no es la verdad absoluta Entonces está bueno tener la experiencia que para nosotros fue, digamos, el concurso en obras de poder ser evaluado no por alguien que te conoce, que tiene la referencia Claro, entonces de repente nadie conocía a Juan Terrenal y pudimos ser evaluados por gente del ambiente Gente que sabe mucho de todo esto Bueno, ellos estaban dando el ok a una banda, viste, de Córdoba Entonces para nosotros fue un gran empuje Nosotros internamente hicimos un quiebre y empezamos a trabajar profesionalmente ¿Cómo hacen para tener la otra parte? Que cada uno trabaja otra cosa, tiene una vida particular bastante intensiva Sin embargo siguen dando todo por la banda, ¿cómo hacen? Yo creo que por ahí tiene que ver con experiencias de vida A esta altura nosotros tenemos 10 años de carrera y es como que Juan Terrenal, la música, ya es parte de nuestras vidas Nuestro entorno ya entendió que es así Entonces a partir de ahí creo que cualquiera de los integrantes de la banda ya no le puede sacar la música porque ya está metido en la música Trabajamos para nuestras vidas y la banda empieza a recorrer camino solo y hace falta cada vez hacer más inversión y empezar a disfrutar porque en realidad creo que el rock tiene que ver con eso y no con tanto, o sea, re más pero a la vez entendés que la gente la gente necesita el disfrute y uno como artista necesita también eso Contame que falta para que salga el disco nuevo, que sé que lo tienen ya casi terminado Hoy por hoy nos vemos cerrando la etapa del arte de etapa del disco El arte de etapa del disco viene con una cuestión estética viene con una cuestión de marketing viene también con una idea de hacer una gira nacional para presentarlo Ya tenemos cerrado un montón de fechas un buen lanzamiento del año que viene Vas a disfrutar un minuto y medio de Juan Terrenal, mi karma No quiero esperar, agoté mis ganas Descate los nudos que me ataban Ya no quiero soportar, fue mi voz de infancia De que en el silencio me llamaba No quiero dejar, dejar de mostrar Mi risa, mi mal, mi karma No quiero dejar, dejar de mostrar Mi llanto, mi bien, mi karma Es el tiempo pensar, ya en mí mi alma No quiero dejar, mi alma No quiero dejar, dejar de mostrar Mi risa, mi mal, mi karma No quiero dejar, dejar de mostrar Mi llanto, mi bien, mi karma No quiero dejar, aguantar, ya en mí No quiero dejar, dale, sembra dé necesario Gracias por ver el video.